Se cierra cada vez más el cerco en torno al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acusado ahora por seis mujeres de acoso sexual. Sin embargo, Cuomo reiteró hoy que no va a renunciar. Orián Brito nos amplía. Adelante, Orián, buenas noches. Hola, buenas noches. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, insiste en que todavía le queda mucho trabajo por hacer y que fue electo por el pueblo de Nueva York. Por ende, no tiene planes de renunciar. No voy a renunciar. No fui elegido por los políticos. Fui elegido por el pueblo y estoy orgulloso de ello. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no dejará el cargo. Así lo reiteró en una conferencia de prensa telefónica desde la Gran Manzana, en la que se mostró confiado en la investigación en su contra por presunta conducta sexual inapropiada. No hice lo que se alegó. Punto. Ahora, hay dos revisiones en curso. Nadie quiere que suceda más rápido y más a fondo que yo. Dejé que prosiga la revisión. Cuomo asegura que no ha tocado a ninguna mujer, pero en medio de su declaración surgió el testimonio de una séptima dama que asegura que fue tratada inapropiadamente por Cuomo. Se trata de la periodista Jessica Bakerman, quien aseguró en una publicación que Cuomo supuestamente la tocó inapropiadamente en una fiesta navideña en el año 2014. Tomó mi mano como para estrecharla, luego se negó a soltarla. Puso su otro brazo alrededor de mi espalda, su mano en mi cintura y me sostuvo firmemente en mi lugar mientras le indicaba a un fotógrafo que quería que posáramos para una foto. 17 legisladores demócratas de Nueva York, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, se unen a las voces que le piden a Cuomo su renuncia. Después de dos relatos de agresión sexual, cuatro relatos de acoso, más la investigación del procurador general que encontró en la administración del gobernador que ocultó los datos de asilo de ancianos, de la legislatura y el público. Estamos de acuerdo con los miembros de más de 55 de la legislatura del estado de Nueva York en el que el gobernador debe renunciar. Las acusaciones contra el gobernador de Nueva York han complicado la relación entre Cuomo y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien se une a las voces que piden la salida del gobernador. Estamos viendo los horrendos esfuerzos por parte del personal del gobernador para silenciar a las mujeres que están tratando de decir su verdad. ¿Y por un momento crees que simplemente se lo estaban inventando? Entonces, mire, desafortunadamente lo que estamos viendo aquí es un patrón de encubrimiento y un patrón de mentiras. Es inaceptable. El gobernador debe renunciar. Ya no puede hacer el trabajo. Además de las acusaciones por presunta conducta sexual inapropiada, Cuomo enfrenta otra investigación por las cifras de fallecidos por el coronavirus en las casas de ancianos. Para América Noticias, les informo Orián Brito.